Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo del reto de la unidad 5 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. Para completar tu trabajo en la quinta y última unidad del curso te proponemos un reto que te servirá para terminar de crear tu proyecto de aprendizaje. El reto de esta unidad consiste en trasladar a un entorno de aprendizaje digital el proyecto de aprendizaje que has creado para poder implementarlo con tu alumnado. La implementación es la fase en la que hacemos llegar los contenidos, procesos y servicios de aprendizaje a los estudiantes. En un proyecto digital de aprendizaje necesitamos de un entorno virtual de aprendizaje para poder llegar los recursos a nuestro alumnado. Con este último reto te proponemos que des el último paso necesario para la implementación del proyecto que estás creando. Conoces ya los elementos que conforman los espacios virtuales de aprendizaje y has diseñado un módulo piloto de tu proyecto de aprendizaje. Ya es hora de llevar este boceto a la realidad y dar tus primeros pasos en la configuración de tu espacio de aprendizaje en la nube. Para completar este último reto, escoge un software o programa con el que puedas crear un sistema de gestión de aprendizajes, es decir, tu aula virtual. Configura este espacio virtual con los elementos necesarios y comparte con el resto de compañeros del curso qué herramientas o recursos has utilizado para su diseño y configuración. Cuando lo tengas, no olvides compartir tu trabajo en las redes sociales del curso. Adelante con el último reto del curso.